Muy bienvenidos a Handworthy, hoy vamos a aprender a trabajar este cuadrado que es una belleza y van a ver que lo vamos a convertir en el próximo tutorial en una blusa estupenda es precioso, fuimos trabajando toda una flor como pueden notar con algunos puntos en relieve y luego trabajamos lo que es el punto red, muy muy bonito, muy sencillo así que los invito a acompañarme con el paso a paso y a disfrutar de nuestro tiempo juntos de crochet Los materiales que vamos a aplicar para tejer este cuadrado, fíjense que me ocupa 50 gramos de este hilo que es una belleza, se llama hilo peruano, es realmente muy bonito, tiene algo de seda y es precioso les voy a compartir el grosor por si ustedes no consiguen el mismo, este hilo es de nube y es una belleza miren, vamos a corroborar acá en centímetros, fíjense, tiene uno, casi dos milímetros, ¿sí? como pueden notar ahí se puede ver, no llega, quizás es 1,8 milímetros bien, para que tengan una idea y conseguir algún grosor similar van a necesitar tijera, aguja lanera y un ganchillo de 3.75 milímetros si no consiguieran el mismo, también recuerden que pueden trabajar con un ganchillo de 3.5 milímetros si es que tejen flojo, si tejen ajustado, les recomiendo reemplazarlo por un ganchillo de 4 milímetros ahora sí vamos a ver el paso a paso comenzamos haciendo un nudo deslizado vamos a tejer 5 cadenas para formar un aro cerramos en la primera cadena hacemos un punto deslizado y tenemos un aro vamos a trabajar una cadenita para tomar altura voy dentro del aro y vamos a trabajar hasta tener 12 medios puntos ese será mi primer medio punto si necesitan pueden colocar un marcador de puntos para reconocerlo y vamos a trabajar hasta tener 12 tenemos 12 medios puntos retiramos el marcador y ahí donde estaba cerramos con puntada deslizada tenemos la primera vuelta ya tejida hacemos 3 cadenas que reemplazan un punto alto en el mismo punto de base vamos a tejer hasta tener 5 puntos altos incluyendo esas 3 primeras cadenas bien, tenemos 5, estiro un poquito vuelvo ahí a las 3 cadenitas en la de arriba me posiciono traigo la hebra y cierro con puntada deslizada ahí estamos formando un punto popcorn vamos a trabajar 3 cadenas vamos al siguiente punto en la base y repetimos otra vez lo mismo 5 puntos altos volvemos al primer medio punto que tejimos tomamos la hebra cerramos con puntada deslizada y hacemos 3 cadenas vamos a repetir esto hasta tener los 12 puntos popcorn uno sobre cada punto de base completando la vuelta número 2 trabaje las últimas 3 cadenas luego del punto popcorn vamos a ir al primer punto popcorn que hicimos y cerramos con puntada deslizada ahí en el centro deben contar y tener 12 puntos popcorn bien vamos a ir con punto deslizado al espacio de las 3 cadenas y comenzamos la vuelta número 3 hacemos 3 cadenitas que van a reemplazar un punto alto doble pero sin completar ahora trabajo un punto alto doble otra vez en el mismo espacio un punto alto doble y los cierro juntos y los cierro juntos ahí les debe quedar de esa forma vamos a trabajar 4 cadenas 2 3 4 cadenas vamos con 2 lazadas al siguiente espacio de 3 cadenas y hacemos 3 puntos altos dobles que los vamos a cerrar juntos ahí 2 2 y 3 los cierro hago 4 cadenas y vamos al siguiente espacio y vamos a ir repitiendo esto en todo momento ¿si? son 2 lazadas en el espacio de las 3 cadenas hago 3 puntos altos dobles que los cierro juntos y luego 4 cadenas continuamos entonces hasta completar toda la vuelta completamos la vuelta número 3 y vamos a cerrar luego de tejer las 4 cadenas vamos a cerrar acá en este grupito hacemos puntada deslizada bien pasamos a la vuelta número 4 vamos al espacio de las cadenas libres y vamos a trabajar un medio punto en ese medio punto colocamos el marcador en estos espacios de 4 cadenas libres vamos a trabajar hasta tener 7 medios puntos entonces 2 3 4 5 6 7 medios puntos voy al siguiente espacio de 4 cadenas libres y repito 7 medios puntos 2 3 4 5 6 7 vamos al siguiente espacio y repetimos y vamos a continuar de esta forma hasta completar toda la vuelta estamos completando la vuelta número 4 retiramos el marcador hacemos un punto deslizado y finalizamos ahí ahora vamos a tejer 3 medios puntos primero hago 1 cadena para tomar altura en ese mismo punto de base hago mi primer medio punto y coloco el marcador en el medio punto ahí vamos a finalizar la vuelta entonces continúo hasta tener 3 2 y 3 ¿si? en el número 4 vamos a trabajar un punto piña entonces toma lazada con la aguja en ese punto se posicionan y trabajan 5 puntos altos pero sin cerrar ¿eh? 1 2 3 4 y 5 puntos altos ¿ven? cerramos todos juntos les debe quedar ahí así una pancita ¿bien? ahora vamos a trabajar 6 medios puntos ahí voy al que sigue y hago 1 2 3 3 4 5 6 medios puntos en el que sigue volvemos a trabajar un punto piña de 5 puntos altos que cierran juntos 1 2 1 2 3 3 4 5 cerramos todos juntos ayudan un poquito ahí con el dedo ajustamos vamos al siguiente punto de base y repetimos otra vez 6 medios puntos 1 en cada punto de base 3 3 4 5 6 ¿ven? vamos a ir repitiendo esto hasta completar toda la vuelta estamos completando la vuelta número 5 fíjense que nos quedan acá para trabajar 3 medios puntos ahí 2 y 3 ¿sí? habíamos comenzado con 3 medios puntos entonces tenemos 6 en total cerramos ahí sobre el primero donde estaba el marcador con un punto deslizado pasamos a la vuelta número 6 la vuelta número 6 entonces ahí donde quedamos vamos a trabajar 2 puntos deslizados 1 2 en el que sigue vamos a trabajar 1 medio punto en ese medio punto vamos a colocar el marcador para reconocer que ese es el comienzo de esta vuelta trabajamos 2 lazadas en el ganchillo y vuelven hacia atrás a tomar estos 3 puntos altos dobles en relieve por delante así de esta forma la hebra la tenemos acá vamos a trabajar entonces 1 punto alto doble pero sin cerrar tomo 2 lazadas y voy a ir ahora fíjense al siguiente grupito que tenemos acá de 3 puntos altos dobles ahí tomo la hebra trabajo el punto alto doble y los voy a cerrar juntos ¿bien? les debe quedar de esta forma acá detrás tenemos el punto popcorn perdón el punto piña y fíjense que les debe quedar ahí dentro ¿sí? dentro de estos 2 puntos altos dobles que hicimos vamos a ir al punto que sigue ¿sí? porque ya trabajamos sobre el punto piña vamos al punto que sigue el medio punto y hago 1 medio punto continuo 2 3 4 5 6 y llego al punto piña y hago el número 7 vuelvo a tomar 2 hebras en el ganchillo vuelvo atrás ¿sí? ahí trabajo en relieve por delante hacemos 1 punto alto doble no lo cierro 2 lazadas vamos al siguiente grupito acá de 3 puntos altos dobles y hago 1 punto alto doble y los voy a cerrar juntos ¿bien? vuelvo a la base a la vuelta anterior ahí y siempre ustedes deben mirar así ahí trabajé el último medio punto ¿sí? cuando veníamos haciendo medios puntos entonces el punto que sigue es ese y continúo hacemos 1 2 3 4 5 6 y 7 medios puntos ¿ven? así les debe ir quedando toda esta vuelta la vamos a trabajar así con los puntos altos dobles en relieve que envuelven el punto piña que tenemos ahí les muestro una vez más 2 lazadas vuelvo al grupito que tengo acá detrás lo tomo por delante y hacemos 1 punto alto doble que no lo cerramos 2 lazadas siguiente grupito lo tomo por delante traigo hebra hago 1 punto alto doble y los cierro a los 2 juntos vuelvo a la base siempre fíjense ahí trabajaron el medio punto entonces ese es el siguiente y hago 1 2 3 4 5 6 y 7 siempre son 7 medios puntos ¿ven? así les debe ir quedando vamos a continuar hasta completar la vuelta estamos completando la vuelta número 6 debemos trabajar los últimos puntos altos dobles en relieve entonces vuelvo hacia acá pasamos la hebra hacemos 1 punto alto doble que no lo cierro tomo 2 lazadas voy al siguiente grupito que fue el primero donde trabajé ahí tomo por delante hago un punto alto doble cierro los 2 juntos vuelvo a la base siempre el punto piña ahí en el centro ven que acá ya trabajamos ahí entonces voy al punto que sigue y hago un medio punto en el que sigue 2 3 4 5 y 6 son los puntos deslizados que hicimos al comienzo recuerdan el número 7 es ese primer medio punto que hicimos al comenzar la hilera entonces ahí vamos a finalizar con punto deslizado bien completamos la vuelta número 6 fíjense que bonito precioso nos quedó ahora vamos a trabajar los abanillos para comenzar a trabajar la vuelta número 7 ahí donde quedamos posicionadas vamos a tomar estos 2 puntos altos dobles ahí que trabajamos los tomamos en relieve por delante traigo y hago un medio punto en ese medio punto colocamos el marcador es donde estamos comenzando la vuelta bien ahora fíjense van a contar los puntos acá me quedó un medio punto ven si entonces a partir de ahí voy a contar este este que ven ahí si esas 2 hebras cuento 1 2 3 en el número 4 comienzo a trabajar puntos altos y hago el abanico hacemos 1 2 3 4 5 6 7 8 8 puntos altos todos en el mismo punto de base vuelvo a tomar estos 2 puntos altos dobles ahí en relieve si traemos la hebra y hago un medio punto ven así les debe quedar vuelvo a repetir entonces cuento desde esas 2 cadenas que ven ahí si que son un punto cuento 1 2 3 en el número 4 trabajo el abanico 8 puntos altos en el mismo punto de base todos tomamos otra vez estos 2 puntos altos dobles en relieve por delante y trabajo medio punto y miren que bonito precioso así vamos a continuar entonces hasta completar toda la vuelta cuento siempre desde ahí 1 2 3 en el que sigue trabajamos el abanico y estamos completando la vuelta miren que belleza de motivo que estamos formando una preciosura vamos a retirar el marcador y en ese punto vamos a cerrar con puntada deslizada ahí nos posicionamos y finalizamos la vuelta fíjense precioso precioso motivo este les puede resultar de inspiración para muchos otros proyectos bien vamos a pasar a la siguiente vuelta que es donde convertimos esta hermosa flor en un cuadrado para convertirlo en cuadrado lo que hacemos es repartir en partes iguales acá ya tengo el ganchillo entonces voy a dejar 1, 2, 3 y coloco ahí un marcador de puntos dejamos 1, 2, 3 y colocamos acá un marcador de puntos lo mismo al otro lado dejamos 3 y colocamos un marcador ahí vamos a trabajar las esquinas me quedan 3 y 3 para comenzar trabajando desde una esquina si entonces acá lo convertimos en cuadrado y hacemos 1, 2, 3 4 cadenas que van a reemplazar un punto alto doble en esa cadena coloco un marcador si ahí luego trabajo 3 cadenas vamos a ir acá tenemos 8 puntos entonces no estamos tan exactas en el centro pero en uno de los puntos del centro colocamos y hacemos un medio punto luego trabajo 6 cadenas buscamos otra vez el centro aproximado ahí del abanico y trabajamos un medio punto no importa exactamente en qué punto del abanico lo importante es que estemos en el centro repito 6 cadenas busco otra vez el centro de este abanico hago un medio punto y ahora 3 cadenas 2 lazadas y donde está el marcador me posiciono para trabajar un punto alto doble 3 cadenas 3 cadenas otra vez 2 lazadas y en el mismo punto de base un punto alto doble vamos a retirar ese marcador 3 cadenas 3 cadenas voy al centro de este abanico hago un medio punto y ya tengo acá trabajada una esquina completa si? acá se nota y este es un lateral que acá vamos a completar el resto de la esquina cuando estamos llegando al final de la vuelta les muestro una vez más un lateral una esquina y el resto continúan ustedes entonces continúo acá y hago 6 cadenas buscamos el centro de este abanico hago un medio punto 6 cadenas buscamos el centro aproximado del siguiente abanico y acá hago 3 cadenitas 2 lazadas vamos ahí al punto de base donde está el marcador trabajamos 1 punto alto doble 3 cadenas en el mismo punto de base 1 punto alto doble 3 cadenas y vamos al centro de este abanico y hacemos medio punto ahí tenemos otra esquina completa y una esquina acá completa ven entonces esquina esquina y todo lateral vuelven a repetir ustedes ahora continúan trabajando desde acá 6 cadenas medio punto 6 cadenas medio punto 3 cadenas punto alto doble 3 cadenas punto alto doble 3 cadenas bien lo continuamos hasta completar ya casi lo tenemos convertido en cuadrado fíjense que bonito nos falta completar esta última esquina donde iniciamos la vuelta entonces desde este último abanico que trabajé hacemos 3 cadenas 2 lazadas en ese punto en ese punto de base donde iniciamos trabajo un punto alto doble 1 cadena y voy a ir al punto donde está el punto deslizado de esa cadena y hago un medio punto alto y quedo posicionada en el centro para continuar trabajando la siguiente vuelta pero ya tenemos convertida la flor en un cuadrado precio pasamos a la siguiente vuelta hacemos 3 cadenas que representan un punto alto vuelvo al mismo espacio y hago un punto alto 3 cadenas para dar espacio vamos a ir al espacio libre ahí de las cadenitas en la base y hago un medio punto luego trabajo 5 cadenas vamos al espacio libre de las cadenas que siguen hago medio punto 5 cadenas vamos ahí a ese medio punto y hago un medio punto 5 cadenas vamos al espacio libre de las cadenitas la base hago medio punto 5 cadenas vamos al espacio libre de las cadenitas y fíjense acá tenemos la mitad de una esquina y trabajé 1 2 3 4 arcos de 5 cadenas ahora hacemos 3 cadenas y voy a completar acá en la esquina una esquina vamos a trabajar hacemos 2 puntos altos 3 cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio esto es una esquina completa ahora trabajo otra vez 3 cadenas y comienzo a repetir lo mismo fíjense desde estas 3 cadenas vamos a repetir todos estos arcos y luego la esquina completa ¿si? entonces muestro una vez más me voy al espacio ahí de cadenas libres hago medio punto 5 cadenas a las cadenas libres ahí un medio punto 5 cadenas ahora sobre este medio punto un medio punto 5 cadenas en las cadenas libres un medio punto 5 cadenas me voy al espacio libre de cadenitas hago medio punto y ahora pasamos a la esquina que son 3 cadenas 2 puntos altos 1 y 2 3 cadenas repito en el mismo espacio 2 puntos altos y otra vez ahora 3 cadenas ¿eh? entonces en las esquinas antes y después de los puntos altos siempre son 3 cadenas y tenemos arcos de 5 cadenas así tenemos 1 2 3 4 acá tengo 3 cadenas puntos altos 3 cadenas puntos altos 3 cadenas vamos a continuar entonces hasta completar la vuelta van a repetir estas 3 cadenas que están acá son las que ya tejimos entonces ustedes ahora continúan desde este medio punto hasta acá completando la vuelta me estoy acercando a la esquina donde trabajé los puntos altos entonces ahí hago 1 medio punto 3 cadenas en la esquina como dijimos 2 puntos altos 1 cadena para finalizar y en la última cadenita ahí 1 medio punto alto entonces quedo posicionada otra vez en la esquina para dar inicio a la siguiente vuelta y así les tiene que haber quedado ¿sí? fíjense que en los laterales tenemos acá 3 cadenas 5, 5, 5, 5, 3 eso en todos los laterales vamos a trabajar la siguiente vuelta esta ya es más fácil todavía entonces vamos a hacer 3 cadenas que representan un punto alto en el mismo lugar un punto alto 3 cadenas vamos al espacio libre ahí de 3 cadenas y ahora son todos 5 cadenitas 1, 2, 3 4, 5 vamos al arco hago un medio punto 5 cadenas 2, 3, 4, 5 voy al arco hago un medio punto continúo repitiendo con 5 cadenas hasta llegar a la otra esquina 3, 4, 5 en el arco 1, 2, 3, 4, 5 en el arco repito 1, 2, 3, 4, 5 último arco en la base y ahora 3 1, 2, 3 siempre que tengo que trabajar la esquina hacemos 3 cadenas ahí adelante de los puntos altos y detrás entonces en la esquina hacemos 2 puntos altos 3 cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio 1, 2 como les dije después de los puntos altos 3 cadenas van al primer arco que tienen en la base y hacemos medio punto bien vamos a repetir ahora entonces todo este lateral así fíjense 3 cadenas 5, 5, 5, 5 5, 5 3 cadenas bien y la esquina completa van a continuar de esta forma hasta completar toda la vuelta estamos completando la vuelta me quedan trabajar las 3 cadenas antes de los 2 puntos altos entonces 3 cadenas llego a la esquina y trabajo 2 puntos altos 1 y 2 para cerrar hacemos 1 cadena y un medio punto alto ahí donde está el primer punto alto y cerramos con un medio punto alto ¿si? quedamos siempre posicionadas en la esquina para continuar trabajando fíjense que en esta vuelta tenemos 3 cadenas y luego 1 2 3 4 5 arcos de 5 cadenas y otra vez 3 cadenas 2 puntos altos 3 cadenas ¿eh? bueno acá finalicé ya saben cómo pero en las esquinas siempre tenemos 3 cadenas bien van a continuar repitiendo esta última vuelta que trabajé y en cada vuelta a medida que van avanzando van a tener acá tenemos 5 arcos de 5 cadenas en la próxima vuelta van a tener 6 arcos de 5 cadenas y estos de 3 en la siguiente tendrán 7 arcos de 5 cadenas y uno de 3 y uno de 3 eso siempre vamos a seguir tejiendo entonces repitiendo esta última vuelta hasta alcanzar por lo menos en el lateral midiéndolo así su longitud unos 32 centímetros de largo estoy completando la última vuelta porque alcancé los 32 centímetros entonces hago 3 cadenas y completo la esquina haciendo 2 puntos altos como no voy a continuar tejiendo entonces trabajo 1, 2, 3 cadenas y cierro ahí en la primera cadena con un punto deslizado cortamos la hebra y la vamos a coser ¿si? la vamos a perder por detrás del cuadrado vamos a tomar la medida de nuestro cuadrado fíjense tenemos 32 centímetros de largo ese es el tamaño en pulgadas como pueden notar son 12 pulgadas bien vamos a contar la cantidad de vueltas que hicimos luego de esta vuelta que fue la que luego de la flor la convertimos en un cuadrado con esta vuelta que ven acá entonces de estas otras vueltas fíjense las que tenemos acá que forman las esquinas hicimos 1, 2, 3 4 5, 6 7, 8 vueltas ¿si? eso es lo que trabajé hasta alcanzar ese tamaño es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque si están trabajando con un hilo más delgado van a necesitar trabajar mayor cantidad de vueltas para alcanzar este tamaño ¿eh? y esto también se los comparto porque en el próximo tutorial vamos a convertir este precioso cuadrado en una blusa muy muy bonita así que no se lo pierdan gracias por acompañarme en este tutorial y nos vemos como siempre acá en Handwardy las invito a suscribirse activar allí la campanita para recibir el recordatorio de los próximos tutoriales ¡Gracias! ¡Gracias!